El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez realizó la entrega de un edificio de dos niveles con una inversión superior a los 10 millones de pesos que sustituye a los inmuebles dañados y que presentaban un riesgo constante para los alumnos del ilustre Instituto Veracruzano en la zona conurbada Veracruz Boca del Río. La obra se suma a la rehabilitación e impermeabilización de aulas, así como reconstrucción del domo y el nivelado de la cancha deportiva. El día de hoy hacemos la entrega de dos edificios, una rehabilitación y la supervisión también de las obras que van a continuar este trabajo por devolverle al ilustre veracruzano la fama que tiene, de que goza todavía aquí en el puerto de Veracruz, una escuela icónica de educación y además que comparte en una zona cercana, la zona turística, estos espacios los recibimos de muy mal estado, hoy con la gestión de los maestros, los editores, la paciencia de ellos, estamos entregando buenas cuentas ya para finalizar. Cabe hacer mención que los proyectos tienen adecuaciones en las instalaciones y rampas de acuerdo con la normatividad de la Ley de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.